Oriana está en tu música hoy, para mí es un placer volver a hablar con ella. Ori, ¿cómo estás? Muy contenta, súper feliz de poder estar diciendo, voy a presentar mi segundo show en el Vorterix. Muy emocionada por todo lo que viene, por todo lo que estamos organizando. Que nada, esta vez tengo más tiempo para organizar todo con más calma y paciencia. Entonces, es como que estoy tratando de disfrutar más todo ese proceso que es súper lindo. Más allá de que el día del show es único, todo el antes también es súper emocionante. ¿Lo estás viviendo igual que el primero? ¿O hay más expectativas, más nervios? ¿Cómo se vive ya un segundo show de un lugar que ya conoces? No, no lo vivo con tantos nervios como el pasado. Porque el pasado era como, no tenía tiempo para organizarlo. Encima era mi primer show, era como mucha presión en muy poco tiempo. Y nada, este es como que lo veo más relajada. Como vengo quizás de vacaciones y no sé, dejé de trabajar tan seguido quizás en un momento del año. Como que ahora estoy muy relajada, no me estoy preocupando por nada. Y estoy como disfrutando todo, dejando que la gente se ocupe de todo lo que se tiene que ocupar. No estoy tan molesta como lo estaría si, nada, si no tuviese tiempo. Bueno, y hace muy poquito lanzaste nuevo sencillo. ¿Qué podés contarme de este tema? ¿Cómo nace? Lo escribí con el mismo compositor que, nada, me acompañó con las primeras tres canciones. Fue muy gracioso porque nos sentamos como a velar de la vida y me dijo, tipo, bueno, contame, ¿en qué andás? ¿Estás de novia? ¿Qué onda? ¿Tus amigas? ¿Tu familia? ¿Qué sentís? ¿Estás enojada? ¿Estás triste? Como, nada, empezamos a tener una charla y como que nos hallamos, nos estaba pasando una misma situación con algo. A él y a mí fue como, ¿tenemos que escribir de esto? ¿Sí o sí? Y nada, así surgió la canción. ¿Y cómo viviste el estreno? Fue diferente a todos los otros estrenos porque la habíamos hecho hace poco. No tuve que esperar tanto como las otras tres canciones que, viste, La Espera se hizo Eterna y se estrenaron, creo que un año y medio después de haberlas hecho. Entonces, como que no caía tanto que había sido el estreno, viste, que la gente la estaba escuchando. Como, con nosotras me generé tantas expectativas y fue tanta la espera y con estas como que estoy más relajada, viste. Estoy más atenta a lo que la gente recibe de la canción y cómo les llega, si les gusta, si no. ¿Y vos vas a estar conociendo próximamente nueva música? ¿Estás trabajando? Sí, estamos trabajando en nueva música. Sé que quizás a veces sea lenta el proceso, viste, no saco canciones todas las semanas ni todos los meses, pero es porque normalmente a mí no me gusta dar pasos en falso y tampoco hacer las cosas por hacer, viste. Como que yo siempre cuidé todo lo que hago y como, no sé, me gusta poder ser lo más genuina posible en la música que hago, entonces si siento que algo no me representa, me cuesta representarlo. Entonces, pero sí estamos trabajando en nuevas canciones y estoy súper emocionada porque, nada, también estamos haciendo otros procesos de crear música, no tanto quizás componer, más recibir de otros artistas y todas esas cosas. Entonces, está bueno como experimentar nuevas etapas. Ori, te trajimos unas publicaciones tuyas, pero para que nos cuentes algo más. La historia detrás de la foto. Ok. Te tengo que contar más de esa foto. Bueno, esa foto fue en el primer show del Vorterix, la sacó Loli Vortari, que es la fotógrafa que me viene acompañando hace miles y millones de años, creo que desde que tengo, no sé, 15, si no me equivoco, 16, por ahí. Y nada, fue súper emocionante que esté presente también en mi primer show como una locura. Siento que es un re lindo momento que capturó ahí porque lo estaba pasando bien. Fue uno de los vestuarios que más me gustaron, que más me gustó ese que usé. Muy bueno. Ese día, ese día, tengo una sonrisa en esa foto, pero no les puedo explicar lo estresada que estaba en ese momento. Lo estaba disfrutando, obviamente, pero justo me habían avisado que por tormentas se adelantaba todo el show y los horarios habían cambiado. Tuve que ir corriendo hasta el Lollapalooza, literalmente, o sea, casi no llego. Nada, creo que esa foto muestra la emoción que tenía ese día de estar ahí parada en ese escenario. Esa foto me fui de vacaciones con mi novio y ahí está. Bueno, esa foto, esa foto, de hecho, es una de las fotos que te sacan, viste, cuando hacen la continuidad de, no sé, para una serie, una película, lo que sea. Y me gustó tanto que se la robé a una de las chicas de maquillaje y le dije, por favor, ¿me podés dar esa foto? Y le saqué una foto. Pero fue grabando la película Perdida, que fue una experiencia increíble. Bueno, Ori, ya hablamos un poquitito antes, 28 de septiembre, entonces dejamos la invitación para el Teatro Vorterix. ¿Con qué nos vamos a encontrar esa noche? Con muchas canciones para bailar, para divertirse, con invitados, con toda la onda, con, nada, que traen música nueva y sensaciones nuevas, así que nada, espero que la pasen, vayan a pasar muy bien, porque nosotros nos estamos divirtiendo mucho en los ensayos, así que espero que el show sea lo mismo para ustedes. Queda hecha la invitación, entonces, el 28 de septiembre, todos al Borterix. Gracias. Gracias.